Oscar Tirola Y esto es para todos los corazones enamorados He visto entre los árboles tu pelo Que jugaban con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol En mi mente y el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Oscar y Chucho Quiroga Cañada de la cumbia Oaxaca, México He visto entre los árboles tu pelo Que jugaban con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Y el mar te está mirando desde el sol En mi mente y el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Oscar Quiroga Cañada de la cumbia Oaxaca Oaxaca Me, 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 mexico